El líder del partido opositor Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado que empieza a escribirse en España el fin del bipartidismo. Nos hubiera gustado que el desgaste de los partidos viejos fuera más rápido, ha expresado. La versión completa del discurso de Pablo Iglesias en la Plaza Reina Sofía, Madrid, al término de las elecciones Pablo Iglesias ha lamentado que el desgaste de los viejos partidos es más lento de lo que esperábamos y ha afirmado que España espera el fin del bipartidismo, que ya empieza a vislumbrarse. Pensamos que esta primavera de cambio es irreversible y que nos llevará a ganar en noviembre las elecciones al PP, concluyó en su breve intervención. Los candidatos apoyados por Podemos en Madrid y Barcelona están a un paso de gobernar según los resultados electorales. Ahora Madrid ha dejado al PP sin mayoría absoluta en la capital española. Con el 97,84% escrutado, el PP consigue 21 concejales, ahora Madrid 20, apoyado por Podemos, el PSOE 9 y Ciudadanos 7. Esperanza Aguirre, presidenta del PP de Madrid, ha afirmado que de acuerdo con la ley, como partido más votado tendríamos la alcaldía siempre que no haya acuerdo entre otros partidos en referencia entre una a una posible coalición del PSOE y ahora Madrid. La política en España ya no es cosa de dos partidos a su vez, en Barcelona, con el 91,17% escrutado Barcelona en Comú, candidatura apoyada por Podemos, consigue 11 concejales, CIU, que gobernaba hasta ahora, 10, C-5, ERC-5, PSC-4, y el PP y la CUP-3. La candidata de Barcelona en Comú el alcaldía de Barcelona, Ada Colau, ha celebrado la victoria, no los teníamos fácil, nos han difamado y calumniado, pero nosotros con esperanza e ilusión hemos demostrado que si se podía, hay muchas cosas que decir, pero ha sido la victoria de David sobre a Goliat, ha asegurado. Durante su intervención en la plaza Reina Sofía, en Madrid, Pablo Iglesias ha destacado que estas elecciones nos llevarán en noviembre a ganar las presidenciales, subrayando que el 2015 será el año del cambio del poder político en Madrid. Los ciudadanos han dado un paso más poniendo fin al bipartidismo en España. La política en España ya no es cosa de dos partidos, ha expresado el líder de Podemos, nombrado a sus partidarios protagonistas de un cambio histórico. Ahora toca derrotar al PP en noviembre, ya nada será igual, subrayo, diciendo que el partido espera crear en España una sociedad más democrática y más justa. Sepa más, España, la caída del PP devuelve la hegemonía a la izquierda en las elecciones locales y autonómicas.